El día de hoy, al promediar las 4 y 35 de la tarde, en la provincia de Azcopec, sucedió una tragedia donde dejó dos muertos y tres heridos de gravedad en la obra que se está realizando por parte de la Municipalidad Provincial de Azcopec, la obra de mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la Institución Educativa Nº 181 de Azcopec. La contratista y la ganadora como único postor es Consorcio Jade, integradas por Fabrizia Contratista Generales EIRL, Fabial Contratista Generales EIRL, donde ganaron como único postor. Los fallecidos son Juan Carlos García Moya, de 30 años de edad, de la ciudad de Azcopec. El otro fallecido, un menor de edad, de iniciales BRC, de 16 años de edad. Esto ocurrió a las 4 y 35 de la tarde aproximadamente, donde colapsó una pared y tapó a cinco de estos trabajadores que estaban realizando labores de construcción civil sin implementos de seguridad, como lo manifiesta el Secretario de Construcción Civil, que a continuación lo dice. Jorge Armando Basilio Cajur, soy el Secretario General del Sindicato de Transporte y Construcción Civil. El día de hoy hemos ingresado 11 trabajadores a esta empresa, pero por falta de ingeniero de seguridad que no cuente esta empresa, los maestros de obra no han mandado a hacer zanjas de un metro ocho de profundidad. Pero si fueran buenos ingenieros profesionales, no mandaría una porquería, escúrganme la palabra. Nos han mandado hoy día a hacer zanjas de un metro ochenta. Recién en la tarde a la hora de la tarde nos han dado un miserable casco, un chaleco. Nos han dado... Estos zapatos son mis zapatos míos y mi ropa mía, todo es mi ropa. ¿No tienen los...? No tenemos implementos de seguridad como manda el régimen de construcción civil. Todos los implementos de seguridad con CPPs. Hemos estado a la hora de la tarde acá y el ingeniero lo hemos reclamado sobre nuestro salario, nuestro implemento de seguridad. ¿Quién es el ingeniero? Ahorita, como te puedo decir, esta preocupación que estoy llevando, estoy perdiendo todo el conocimiento un poquito, ¿no? Estoy un poco preocupado. Y la pared ha coleccionado donde hemos sido enterrados cinco heridos. Hay dos de fallecimiento, un menor de edad. ¿Ese menor de edad dónde es? De Trujillo. ¿Menor de edad? Menor de 16 años. El maestro de obra ha traído a su sobrino, pero que es, que ha fallecido. Y un trabajador de Academia de Escópez, se llama Carlos Moya. Carlos Moya, ¿él ha fallecido? Ha fallecido instantáneamente con los bloqueos de edad que ha caído. Mira, para que tengas testigo, ahí están las palandas que han sido sepultadas. Por acá están las palandas y acá está la sangre de los trabajadores que han transformado. Esta es la sangre de los trabajadores que han sido sepultados. Esta es la sangre. Mira. ¿Ves? Acá están las palandas. Si tú punchas, acá está el martillo percutador. Quien mostró acá un barro. Venga. ¿Ves ahí? Nosotros no están en los mil. Ahí está el martillo percutador. Martillo percutador. ¿Ves esa amarillita? Nosotros no están debajo. Una profundidad de 1,50 de profundidad. Y sin ni protector en los muros. Ni protector en los muros. Mira, si hubieran sido buenos ingenieros, como te digo, el ingeniero que tienes con tus documentos, ve la pared en qué estado se encuentra, para que entren a los trabajadores. Y esta pared no se hace con hombres, sino con maquinaria. Hay más una maquinaria en el almacén. Como no ha venido el chofer, el maquinista, nos han metido a trabajar acá. Ajá. Y está a poder. Las palandas también están robadas. Vamos, para que lo vean el paland. ¡Qué deliciado! ¿Dónde está el llame? No, ya le sacamos. Estamos clarito. ¿Lo ves? Ahí está el palandas. Sí, está acá. Nosotros hemos estado abajo, y esta pared es colocionada. Ahora, nosotros, y todos por 30 miserables soles, nosotros trabajamos, arreglamos la vida. Está trabajando. 30 miserables soles, donde el monto de la obra es de un millón de soles. Un millón 433.780.03. Consorcio Jade, la compañía. Ahora, el alcalde sabe de este conocimiento, pero no da la cara. No ha venido el alcalde para... No ha venido el alcalde. Es una persona de... No hay ningún regidor, tampoco. Ni un regidor. Se mete, está acá un inspector de la municipalidad, que es el nuestro Willy. Pero creo que él no opina, y está dando toda la información, creo, al alcalde. Y nosotros pedimos, en este momento, al alcalde, que esté acá presente. Ahí tú, fallecido. Y todo por 30 soles, Sandro. ¿No hay ningún representante de la empresa? Hasta ahorita, al que está el maestro de obra, lo han llevado detenido a la comisaría. Está detenido. Está detenido, por falta de negligencia. ¿Ya? Ahora, como tú digo, mira, qué es lo que sucede. Y todas las obras que están haciendo en las copes, mañana nosotros vamos a ir con todos los trabajadores a parar todas esas obras. O sea, no les dan imprimiento de seguridad. No, no dan imprimiento de seguridad. Lo único que le dan unos cascos... Un casco miserable, que no tiene ni barbiquejo. No tiene. Un chaleco miserable, que tú le compras en Gamarra de Lima, a 10 céntimos te cuesta por fardo. Este es injusticia o no es injusticia, Sandro. ¿Botas no les han dado? No, yo tengo que venir con mis zapatos, con mi pantalón y con mi polo. ¿Guantes no les han dado tampoco? Guantes sí no les han dado, pero unos guantes que no se pueden ni trabajar. Estos son los imprimientos. ¿A qué hora más o menos ha sucedido este hecho? Cuatro y media ha sucedido el accidente, Sandro. Cuatro y media más estamos acá dentro de los centros de la guerra, es adentro. Toda esta pared ha crecido nada. A los dos accidentes ha sido muerte instantánea porque esta pared se la ha venido encima y la ha reventado los pulmones. ¿Se la ha reventado? O sea, instantánea ha sido. Instantáneamente su muerte. ¿Ustedes la han sacado ya cuando no están muertos? O no, cuando no están muertos. Un menor de edad de 16 años y Carlos Moya, que ya tiene por lo menos 20 años, ha fallecido. ¿Porque son jóvenes los dos? Jóvenes, que hoy día comenzaba la obra. ¿Hay tres heridos? Sí, tres heridos que le llevan de emergencia a Turjía. O sea, no hay ninguna por acá, por el alcalde, ni viene siquiera a ver lo que sucede, ni a tomar cargo del asunto. Para nada, Sandro, para nada. ¿Qué dirá el alcalde? Si acá nuestro abuelo le está dando informaciones al alcalde. No viene, es una persona que no tiene cara, no tiene conciencia. Pero si hubiera sido un hijo de él o un familiar, creo que él es el primero en dar la cara, ¿no? Y todas las obras que se manejan aquí en la municipalidad, que coelicita la municipalidad, son así de esa manera. ¿No tienen los implementos de seguridad? No contamos con implementos de seguridad. No contamos con nada. Ahora creo que lo que ha pasado con estas cosas es injusticia, ¿no? No contamos con ingenieros de seguridad, aquí en Vela, con los trabajadores. Solamente hay un maestro de obra, si será maestro. Porque muchas veces ahora la compañía creo que se traen practicantes, pero no se traen buenos profesionales. ¿Van a tomar cartas del asunto tú como secretario de Construcción Civil? Yo como secretario, yo mañana con toda mi gente me voy a reunir y vamos a parar todas las obras. A la municipalidad le estoy solicitando los expedientes técnicos de las obras. ¿No te da? También no me dan los expedientes técnicos. También no me dan. Yo como secretario, yo más tarde voy a tener una reunión para mañana salir todas las obras. Y te invito mañana para ir a ver a las obras que están realizándose. También exclusivamente hay una obra de acá del señor Mesías Aguilar, su hijo de Mesías Aguilar, que está haciendo unas veredas. También yo me he ido personalmente a conversar con él, que dé implementos de seguridad. ¿Cuánto le están pagando acá? 30 soles. 30 soles. 30 miserables soles. ¿Tú te puedes imaginar? De una obra millonaria, ¿no? De una obra de un millón, de medio millones. Mira, nosotros sinceramente nos dedicamos a la agricultura. En la agricultura, yo tengo chacra. Yo, mi gente, gana 30 soles, medio día. Ahora, toda compañía que viene acá, dice, no, el alcalde dice para pagarle 30 soles. El alcalde pone el precio. El alcalde es el que... El que pone el precio acá a nosotros. Que no debe ser así. Si sacamos tabla salarial, que acá lo tengo, ¿cuánto gana un PO los implementos de seguridad? Acá está todo, mira. Con todos sus beneficios. Acá está. Este es tabla salarial con beneficios sociales, régimen de construcción civil 2012 al 3105-2013. ¿Cuánto gana el operario? Son tres categorías. Operario, oficial y peón. Con todos sus beneficios sale 451,38. ¿Eso no les pagan? No nos paga. Nos paga 30 soles diario, que equivale, creo, a 180. O sea, hasta la fecha no hay ni el alcalde, no hay ni los representantes de la constructora, o sea, no hay ni una autoridad. No hay ni una autoridad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se maneja este pueblo? ¿Te das cuenta cómo se maneja? Muy bien. Muchas gracias. Yo le dije a los patas, que se retiraron de ahí, pues, del... No, por eso toda la gente ya me sabe, entonces, no me han hecho caso. Ahí está una mujer del sindicato, y yo le dije, si no, están ahí ya, y seguían ahí. Todos, todos saben, ya, yo se he hecho la mañana, ¿no? El día ya se ha comenzado. ¿Cómo puede trabajar un mes no lo que le da a terminar ahora? Ah, mi sobregreso ha traído. Pero, si ha hecho el destino, pero ahorita lo han entrado en su documento. ¿Quién se refiere al residente? Sí, ya lo conozco. Hoy día entra a visitar, por ahí tengo que derivar. Supervisor de la obra. ¿Se acercó a la del concierto? ¿Todo bien? ¿Se acercó a la del concierto? ¿A la del concierto? Sí, se va a dar un tanque de importante aquí. Hoy día, pues, no lo podemos. Hoy día, pues, no lo podemos. Hoy día, pues, no lo podemos. Y hoy día, pues, no lo podemos. Se acercó a la del concierto. ¿Se acercó a la del concierto, al alcalde, a la obra? Pero, en un momento... Se está encargando, se está encargando. Sí, se encargó de acá, el cliente de acá también. Otra cosa no puedo opinar porque no... Los heridos... Termiso. ... que han sufrido fracturas, corpes... ... un riesgo de emergencia. ... y otro acá, que se le ha actuado. Y los inertos... ¿Ya vamos allá al hospital? Eso sí, pero... ¿Dónde han recibido la menor parte del golpe del... En la espalda En la espalda Se ha pegado contra el muro En la obra En la obra En la obra ¿Y por qué no levantan los cadáveres? No sé ¿Quién ha levantado los cadáveres? Toda la gente Toda la gente la han levantado ¿Cómo se llaman? Juan Carlos Mercier ¿Hoy era su primer día de trabajo? ¿Cómo? Sí, sí creo ¿Tenía experiencia en trabajar? Sí, mi hijo estoy dando cosas Sí sabe ¿Qué explicaciones le dan? No me he acercado No sé nada